Vengo, pródigo, ven sin tardar, te llama a Dios Óyele llamando, llamándote a ti Tú que vaga cerrante, escucha su tierna voz Escucha su voz de amor Llamando por ti, perdido, pródigo, ven Llamando por ti, perdido, pródigo, ven Con paciencia y ternura te llama, ven a Él Óyele llamando, llamándote a ti Mientras Cristo te llama, ven, no seas infiel Escucha su voz de amor Llamando por ti, perdido, pródigo, ven Llamando por ti, perdido, pródigo, ven De tu padre en la casa, abundancia y de pan Óyele llamando, llamándote a ti Ya la mesa está lista, la bienvenida dan Escucha su voz de amor Llamando por ti, perdido, pródigo, ven Llamando por ti, perdido, pródigo, ven Llamando por ti, perdido, do E vuelve, ven, no seas infiel Gracias por ver el video.